Hola, hoy les traigo el caso de André de Silva, Santi Esteban. Este caso sucedió en Lima, Perú. André y Jean-Claude de Silva, Santi Esteban, Maza, eran hermanos mellizos quienes crecieron en una familia acomodada. Su padre los había tenido a los 48 años y su madre a los 30 años. Su padre era un destacado médico, pero cuando ellos tenían 3 años, sus padres se separaron y su padre ganó la custodia de sus hijos. Por lo tanto, ambos quedaron al cuidado del exitoso médico Luciano de Silva, Santi Esteban, quien ganaba 50 mil soles mensuales, lo que equivale a 14 mil 700 dólares estadounidenses. Pero según la trabajadora del hogar, su padre no les dedicaba mucho tiempo, ya que andaba concentrado en su trabajo y viajaba al extranjero con frecuencia. Se decía que su madre los había abandonado, pero posteriormente Jean-Claude desmintió que su madre los haya abandonado. Incluso afirmó que tenían una buena relación con su progenitora. Sin embargo, la vida de lujos y comodidades se acabó cuando su padre falleció debido a un cáncer de pulmón, cuando tenían 15 años. En su lecho de muerte dejó un seguro de vida a su hermana, pero ella los abandonó. Pasaron de tenerlo todo a sentirse traicionados por su familia paterna. Pues la hermana de su padre nunca les habría dado el dinero de ese seguro. Así que se fueron a vivir con su madre al distrito de Surco cuando los mellizos tenían 15 años. Su madre, Carla Maza, era ama de casa y solo contaba con su pensión de viudez de su primer esposo. Así que no podían mantener el estilo de vida del cual estaban acostumbrados los mellizos y bueno, empezaron los problemas económicos. Sin embargo, la hermana Vanessa Maza, soltera, sin hijos y con cierto poder adquisitivo, engreiría a sus sobrinos adolescentes y correría con todos los gastos de André, a quien le tenía una preferencia especial. Carla y Vanessa Maza Álvaro estudiaron en el colegio Villa María. Vanessa era la hermana menor, quien era administradora de profesión y exfuncionaria por más de 15 años en un reconocido banco. Sus vecinos y amigos la consideraban amorosa, educada y alegre. Vanessa, la tía de los mellizos, vivía solo con su madre, una mujer de 70 años en una lujosa casa ubicada en el distrito de San Borja. Aún así, la muerte de su padre marcó a André y a Jean-Claude, quienes cayeron en depresión y empezaron a consumir marihuana al poco tiempo que perdieron a su padre. Jean-Claude pudo superar el fallecimiento de su padre y dejar de consumir drogas, pero lamentablemente André no pudo abandonarlas, a pesar de que estuvo en un centro de rehabilitación a los 17 años. Posteriormente, André y Jean-Claude comenzaron a estudiar la carrera de Derecho en la Universidad de Lima, una de las universidades más prestigiosas y costosas del Perú. Jean-Claude se retiró por cuestiones económicas en el segundo ciclo, pero André siguió estudiando el tercer ciclo, ya que su tía le seguía pagando sus estudios y manutención. Lamentablemente, el 2 de mayo de 2014 a las 11 de la mañana, André, 19 años, mató a su tía Vanessa Massa, de 42 años, golpeándola en la cabeza y acuchillándola en la casa de su abuela materna, en el distrito de San Borja. Los hechos se suscitaron tras una pelea entre André, quien estaba bajo los efectos de las drogas y antidepresivos. Después de una discusión donde forcejearon en el segundo piso del domicilio, André la golpeó en la cabeza con un mazo de cocina y la acuchilló 20 veces en el cuerpo, pero el mortal cayó a la altura del tórax perforándole los pulmones. De pronto, los gritos de auxilio de la mujer alertaron a los vecinos, quienes llamaron a la policía. André entró en pánico, agarró las joyas de su tía y las escondió en su mochila. Los vecinos ingresaron a la casa de Vanessa, entonces André huyó con las joyas, subió al tercer piso y saltó techo por techo para huir de la policía, que ya estaba en ese momento en el lugar de los hechos. Finalmente, la policía lo capturó y lo encontraron con 300 soles y un cofre con joyas de su tía. En su poder había más de 60 joyas de oro y plata, valorizadas en más de 30 mil dólares. André dijo que había cogido todo lo que tenía valor para fugarse. El examen toxicológico que se le practicó al homicida determinó que André había consumido marihuana y medicamentos para combatir la ansiedad. André confesó que se automedicaba y que era consumidor de marihuana porque sufría de ansiedad. Según el testimonio de André, él mantenía una relación amorosa con su tía Vanessa desde que él tenía 16 años a cambio de 100 o 150 soles quincenales. Además, le pagaba la universidad y sus caprichos como ropa, un gimnasio y la visitaba ocasionalmente al banco para pedirle dinero a cambio de tener juegos sexuales, pero nunca llegaron a tener relaciones sexuales. Ese día, André fue a la casa de su abuela a buscar un libro y pedirle un poco de dinero a su tía, quien le había confesado que nunca había tenido sexo, lo cual fue confirmado posteriormente cuando le hicieron un examen médico legista a Vanessa y resultó que era virgen. André confirmó que solo había tenido sexo oral, besos y caricias con ella. Pero Vanessa ya le estaba insistiendo para consumar el hecho, pero él no quería. Entonces Vanessa le recriminó por los gastos que debía hacer por la universidad, la ropa y las propinas. Entonces empezaron a discutir trasladándose a la cocina, donde Vanessa agarró un cuchillo y se lo colocó en el cuello amenazándolo con suicidarse si no le cumplía como hombre y tras un forcejeo para desarmarla, la mató. Sin embargo, André dijo que no recordaba lo ocurrido dentro de la cocina. Según su mellizo, Vanessa engreía a André comprándole un gimnasio y cinco pares de zapatillas en un fin de semana. El examen toxicológico concluyó que André era frío, calculador y capaz de hacer daño, pero consciente de sus actos. Lo llevaron a la cárcel Castro Castro mientras establecía su culpabilidad. Carla Massa, madre de los mellizos, no fue al funeral de su hermana. Ella cayó en la indecisión si apoyara a su hermana o a su hijo y optó finalmente a apoyar a su hijo André. Después de las respectivas investigaciones, la policía concluyó que André mató a su tía para robarle. Vanessa Massa habría encontrado a su sobrino tratando de robarle sus joyas. Entonces André la atacó con un cuchillo y un machete de cocina. No había evidencia de que hayan tenido una relación amorosa, no había testigos, no había pruebas, según la policía. Aún así, Jean Clout pensaba que su hermano mellizo era inocente, ya que según él, André tenía dinero en sus cuentas bancarias, por lo que no necesitaba robar. Los demás familiares pedían la pena máxima. Mientras que Jean Clout costeó los gastos de abogados para la defensa de su hermano. En julio de 2016, André fue condenado a 20 años y 10 meses de prisión por los delitos de hurto en agravio a su tía y de su abuela contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado en agravio de su tía. Además, 500.000 soles de reparación civil, lo cual equivale a 150.000 dólares estadounidenses aproximadamente. André estuvo recibiendo en la prisión el apoyo de su niñera, que lo cuidó desde que tenía cuatro meses, quien trabajó con ellos hasta el trágico hecho. André pensaba llevar clases de idiomas y retomar sus estudios de derecho a distancia en prisión. En septiembre del 2017, Jean Clout se presentó a una audición de un programa llamado Calle 7, emitido en el Canal 2 de Perú. Declaró que quería ser parte del reality juvenil para poder apoyar a su familia y a su hermano. Actualmente, Jean Clout radica en Francia y trabaja de modelo y chef en un café de dicho país. Y André continúa cumpliendo su condena en una cárcel de Lima. Espero les haya gustado el relato y hasta pronto.